Hola mis amores, les vengo con una receta super tradicional de la isla del encanto Puerto Rico y es el famoso coquito. Pero en esta ocasión lo vamos a estar haciendo de pistacho. Y por aquí les tengo los ingredientes que vamos a estar utilizando para el coquito de pistacho. Y es la leche evaporada, crema de coco, leche de coco, leche condensada, mantecado de pistacho. Aquí tenemos canela en polvo, obviamente el bacardí y aquí tenemos un embudo y un envase vacío. Aquí tenemos la licuadora y vamos a empezar. Y por aquí voy a comenzar echando la leche evaporada. Y ya está. Bueno y antes de echar lo que es el ron y el mantecado, voy a entonces a encender la licuadora para que todo incorpore. Ok, como pueden ver, yo estuve sacando, después de batirlo, saqué la mitad, lo eché en una ollita porque como no me cabe. Ahora voy a echar lo que es una taza de mantecado de pistacho y una taza de bacardí. Y luego, pues, lo mezclamos todo. Ok, mis amores, ya eché lo que es el mantecado de pistacho. Eché una taza de pistacho. Estuve utilizando esta clase de mantecado de pistacho, la marca Friendly, porque tiene cantitos de pistacho y así no tengo que comprar el pistacho aparte. Ok, también creo que hay, porque lo pude ver, hay el mantecado con sabor a pistacho, sin los pistachos. Si es que no te gusta el pistacho, los cantitos, también lo venden sin. A mí me encanta con los cantitos de pistachos. Ok, aquí tengo la mitad, la misma taza que utilicé del mantecado, aquí tengo la mitad de una taza de bacardí. Ok, mis amores, y así son los resultados. Yo le voy a echar la canalita por encima. No lo eché dentro del potecito en esta ocasión. ¡Que lo disfruten! ¡Feliz Navidad!